Me odio la matemática, la historia y la geografía y no soporto el igual, ni eso de anatomía. Lo tuyo es pochinche. Te quieres quedar en el cuarto, papá con él con pinche con las hijas de canal. Y ves todos los berrinchos que se forman en el patio. Te voy a dar dos o tres palos cuando no quieres tu diario. Pa' que no eres de los quebrantos de los hijos, pues tu mamá. Ni yo qué por eso de bruta, te pases lo de tete. Que así llena de muchachos se tienen que alquilar para darle de comer. Ya está de modo del patio, si el patio es tu perdición. La puta te quiero loca. O vente en cuenta mejor. Y me va dejando la ira al cine y la junta con varón. Que por eso yo me pongo a meter yuca, juaba, campocas, pesador. A tener todo lo que se envierte en tu educación. Y yo he pasado mucho trabajo, miseria y humillación para darte ese cuerpazo que tienes. Que me envidia a la hija de fuera, marido de encarnación. Tú no quieres estudiar, no hay moda.